En medio de toda esta locura y esta fiebre mundialística, aquí, en Acete de Oliva, seguimos remando contra corriente y vamos a hacer un programa en donde hablemos de un montón de otras cosas que no sea solamente el Mundial. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Decime una, a ver, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hacer noticias sobre el Mundial, pero además de todo va a venir Osvaldo Bazán. Ah, te cagué. ¿Viste? Sí, pero igual me gusta, periodista, escritor. Qué suerte que te guste. Vos sabés que estás súper preocupada con ese tema. Pero no, sí, periodista, escritor, por supuesto, escribió un libro y un día Nico se fue, un libro que fue hecho musical, que es autorreferencial, es de su vida. Qué grosso tener un musical sobre tu vida, ¿no? Pero mirá, ahí tenemos una beta, Laura, ¿eh? ¿En qué sentido? ¿Por qué no me tirás una historia tuya, si una historia de vida y yo te la musicalizo? ¡Ah! ¿En serio? Es buena. Y ya tengo el título. Y un día Nico me fue, que es como la verdadera historia, la historia jamás contada de, bueno, mi final abrupto en el programa de Nico, que eran años locos, años que yo, bueno, mucho exceso, fui encontrada en el camarín en una situación non santa con charanguito. Bueno, se ve que es una constante. ¿Perdón? ¿Y que a vos te gusta eso de estar encerrándote en los camarines? Ya no, ¿eh? ¿No? No. Chicos, no arroviaje, ¿eh? Pero pará, vos estás vendiéndome a mí, mi cuerpo, este cuerpo. ¿Y cuánto hay? Pará. ¿Verdad? ¿Verdad? No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no.